Sustituir al doctor Milton Rey Guevara, que no es solamente una persona de referente en el mundo del derecho de la República Dominicana y el derecho constitucional, fue el primer presidente del Tribunal Constitucional y es el que ha desarrollado, prácticamente ha llevado el liderazgo y el desarrollo del tribunal. Y cambiarlo, o sea, no cambiarlo, sino buscar el sustituto es bien complejo y es una tarea bastante árdua. Lo ha admitido el mismo presidente de la República, que llenar los zapatos del doctor Milton Rey no va a ser tarea simple. Yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura lo que debería hacer o lo que deberá hacer es enfocarse muy bien en la hoja de vida de estos postulantes para poder tomar buenas elecciones.